He 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 Je Tiende así Mauri ¡Agráralo Mauri! ¡No está subiendo la van se junta! La vuelta La vuelta ¿Cómo filmar con este? Ah No, para filmar Tiene un cosito rojo Arriba Dale Ahí llegó hasta ahí vos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, espera Digo yo Ah, si querés No, no puedo Oh, qué raro No tengo una campera re falosa como puedo No, pero igual te hace con la mano abierta así Abra, abra Levantá la cabeza, eh Si no vas a agarrar Te ataca toda la nieve ¿Y el celular? ¿Eh? ¿El celular? ¿El celular? No 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 No